Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí compartiendo esta conversación sobre minería y sostenibilidad. Ante todo, un agradecimiento muy grande a la Agencia Nacional de Minería y a la Cámara de Comercio Colombo Árabe por la posibilidad de estar aquí en Dubái. Y un saludo muy especial a todas las empresas que también han contribuido con este evento. Y welcome to all of our friends from other delegations to start a discussion about mining and sustainability. Since I got the slides in English, I will turn to, will switch to Spanish, try to do it slowly for the translation, but in any case you can raise your hand and say, wait, 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 it's too fast and we want to stay a bit on the issue. The title, Mining and Sustainability, Minería y Sostenibilidad, es ante todo una idea que profundiza sin haberlo sabido antes en la idea que acaban de presentar del carbono, carbono neutral. Y es cómo hacer de la minería el sector que dirija los recursos financieros para la gestión ambiental del país. Y en particular, no solo captura de carbono como un servicio ecosistémico, sino el de toda la protección de la biodiversidad. Por eso creo, como investigadora desde hace mucho tiempo en los temas de biodiversidad y conservación, que la minería es una de las actividades que para Colombia resulta una oportunidad tremendamente interesante, una apuesta por el verde y sobre todo porque Colombia es el país o uno de los países más verdes del mundo. Bueno, junto con China, que nos acompaña acá, junto con Brasil, México y otros pocos países megadiversos. En este mismo momento, se está reuniendo la cumbre de cambio climático en Glasgow. Tuve también la posibilidad de asistir. Me parece mucho más interesante, con respeto a mis colegas que están en las delegaciones de negociación internacional, estar aquí conversando con el sector minero. Yo soy bióloga, ecóloga y he trabajado en biodiversidad muchos años. Y debo decir que hay cierto nivel de fatiga en la participación de las reuniones de negociación porque hay muchas promesas y pocas prácticas, mucho ruido y pocas nueces. En cambio, yo creo y confío que a partir del trabajo conjunto que acá podamos desarrollar o que se construya desde la Agencia Nacional de Minería, podemos llegar mucho más lejos. Colombia, sobre todo, es una joya de biodiversidad. Es una maravilla en todo el planeta. A veces nosotros, como país, no lo apreciamos de esa manera, pero definitivamente cuando uno viaja por el mundo, cuando uno conversa con los científicos, con los expertos, sabe que realmente tenemos muy buenas razones para posicionar nuestra biodiversidad como un asset, como una forma de capital, como un recurso, como una cualidad del país. Sin embargo, esa cualidad no está al servicio del bienestar de los colombianos. Siempre es un discurso del cual nos sentimos muy orgullosos, pero que no se convierte en una oportunidad, sino más bien tiende a convertirse en un problema. Cuando uno dice que la biodiversidad es un problema, está hablando de una situación cultural muy compleja. La minería tiene, y hay que reconocerlo, para partir de un punto de vista tal vez exagerado, pero tiene la peor reputación en el país en términos de su capacidad de destruir la biodiversidad, o al menos eso es lo que circula en los medios de comunicación, lo que se busca en muchos espacios para contrarrestar las actividades mineras y sacar réditos de distinto tipo. Sin embargo, como les decía, la minería, puede ser una pieza fundamental de la transición hacia un mundo más sostenible. Y digo mundo, porque cuando un país tiene 27.000 especies de árboles, estamos el segundo país de plantas, perdón, el segundo país más rico del mundo en plantas, hay razones para pensar que esos recursos genéticos van a ser indispensables para la adaptación al cambio climático en el futuro. El país más rico es Brasil, y después siguen otros por debajo, pero la riqueza genética de los bosques colombianos es tan valiosa como la riqueza minera que tenemos. Pero eso está condicionado, esa riqueza de biodiversidad y ese acto fundamental de la minería de asociarse con la sostenibilidad está condicionado a que logremos conectar ambas situaciones, a que logremos hacer que la minería, ya no sólo la minería de carbón, sino toda la minería, se convierta en el promotor de las inversiones en conservación y restauración que se necesita en el país. Y que además genere empleos verdes en ese proceso de restablecimiento de las condiciones ecológicas, para trabajar con las comunidades que hoy en día se quejan de que la minería no deja nada. Creo que tenemos la oportunidad única en la historia de hacer un cambio muy significativo en la forma en que operamos el sector minero en conjunto con otros. Hace unos días salió o se publicó la noticia también derivada del trabajo de la agencia y de la Asociación Colombiana de Minería sobre los mejores protocolos que se están adoptando en el país para la actividad. Nueve tipos de protocolos que se presentaron y se adoptaron para demostrar que Colombia ya tiene unos mecanismos que va a ir empezando a implementar y a desarrollar con los cuales se proteja el medio ambiente y se garantice la calidad de la actividad. Creo que eso es una muy buena noticia, que además se une con el reporte del World Economic Forum, en el cual menciona que la pérdida de naturaleza o de biodiversidad es un riesgo material para los negocios hoy en día. No solamente un riesgo reputacional, sino material en la medida que las empresas están haciendo inversiones a 25, 30, a 50 años y las condiciones ambientales cambiantes del mundo y del país son una amenaza para la persistencia de esas actividades productivas. No sabemos qué país vamos a tener en el año 2050 y eso para alguien que ha invertido en una empresa con esa perspectiva del ciclo minero es muy complicado. En segundo lugar, necesitamos un mapa, una guía que nos diga cómo implementar la transición, cómo vivir ese vínculo entre actividades productivas y las actividades restaurativas o de respuesta y adaptativas ante cambio climático para llegar a algo muy importante y quiero que se lleven este mensaje muy, 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 muy de frente y es para la construcción de futuros con naturaleza positiva o Nature Positive Futures, es decir, actividades económicas que no solamente cumplen con las restricciones de impacto ambiental convencionales, sino que superan el desempeño y con base en su propia actividad restauran o regeneran el territorio. Se llama, esto lo llamamos las culturas regenerativas o economías regenerativas que muestran que podemos acelerar la construcción de sostenibilidad si orientamos bien las inversiones y trabajamos de manera articulada, porque hay un mercado de oportunidades de inversión en soluciones basadas en la naturaleza. Esto se consolida no sólo en este documento del futuro de la naturaleza y los negocios, publicado hace apenas un año, sino también en el último congreso de conservación de la naturaleza de la UICN en Marsella, que concluyó hace apenas un mes. ¿Qué significa ser Nature Positive? Significa que nos vamos a posicionar en una curva en la cual reconocemos que seguimos perdiendo biodiversidad, que seguimos deteriorando los ecosistemas, pero que en la medida en que ya tenemos información, conciencia, capacidades y un mapa, una hoja de ruta para recuperar esa condición biológica, esa condición de la naturaleza, lo vamos a poder hacer. Y a partir de ahí vamos a recuperar, incluso para el 2050, como dice el Convenio de Diversidad Biológica, la totalidad de la biodiversidad, no la que se ha extinguido, pero por lo menos de la que hoy en día está amenazada. No es un mensaje ingenuo, no es un mensaje soñador, es un mensaje práctico, que para todos los sectores implica construir una perspectiva de inversiones y de trabajo en recuperación ecosistémica. Dice el reporte del World Economic Forum que la responsabilidad de las grandes compañías para manejar la ambigüedad institucional, para estimular los procesos de aprendizaje sobre la cadena de producción, de oferta y demanda, y para incrementar las capacidades de todos para tener mejores prácticas, son los aspectos más cruciales del momento. Piensen ustedes que los gobiernos estamos siendo lentos para tomar las decisiones más adecuadas a veces y para negociar en este mundo tan complejo como lo está demostrando esta cumbre de Glasgow, que tiene todo el potencial de deshacer lo que se hizo en París o de retrasar el cumplimiento de metas, o lo que se puede discutir en las cumbres de China el próximo año sobre biodiversidad o de la IPBES, en las cuales las negociaciones llegan a ciertos acuerdos, pero la implementación es extremadamente lenta. Nos corresponde como sociedad civil, como empresas, como comunidades, encontrar un camino que no se ahogue en la burocracia. Simplemente, como la parte siempre llamativa de lo que hablamos de Colombia, aparece la biodiversidad con un sentido muy particular. Aquí están los 10 países megadiversos del planeta. Como les decía, y siempre hay que mencionarlo, Colombia tiene casi el 50% de su superficie cubierta por ecosistemas silvestres, donde hay muchas comunidades indígenas, aún incluso comunidades no contactadas, la mayoría de esos bosques en la Amazonia, pero también en el resto del país, y unos ecosistemas tanto marinos como terrestres que nos hacen ser el país más rico en especies de aves. Una de cada... el 15% de las aves del mundo están en Colombia, es decir, 15 de cada 100. También somos el país más rico en orquídeas del mundo. Aquí en este pabellón hay una cantidad de orquídeas, y debo decir que ninguna es colombiana, todas son tailandesas, lo cual demuestra que hay un potencial muy grande para desarrollar nuestra orquídeocultura. Mariposas, somos el país oficialmente más rico en mariposas. El segundo país más rico en plantas, como les mencioné al principio, en anfibios, es decir, ranas, peces de agua dulce, no mencionan aquí cangrejos, que es un grupo que me gusta a mí mucho, el tercer país en palmas y en reptiles, y el sexto país en mamíferos. Es decir, en Colombia la biodiversidad es extremadamente significativa, es la cualidad propia de nuestro país, así como acá en Emiratos Árabes, hay otras condiciones ecológicas que hacen que los Emiratos sean lo que son, o en cualquiera de los demás países. Tenemos un conocimiento cada vez mejor sobre el estado de esa biodiversidad, los ecosistemas amenazados, tenemos un sistema de información en biodiversidad, tenemos institutos dedicados a la investigación en biodiversidad, de manera que en este momento particular ya no podemos alegar que no sabemos qué es lo que está pasando, ni podemos alegar falta de información sobre la biodiversidad para tomar decisiones sobre la misma. Y ahí es donde aparece la minería, ahí es donde aparece el rescate, como dice el nombre de este pabellón, de una tradición milenaria de nuestros pueblos originales de hacer minería, especialmente de oro y de esmeraldas, que de un momento a otro han ido pasando a un segundo plano o han ido perdiendo esa relevancia cultural. Y cómo vamos a conectar algo tan maravilloso como esta gema con algo tan maravilloso como esta gema, que es la noticia de una nueva ranita descubierta el 29 de octubre de este año. Es decir, una rana que apareció hace tres días en los anales de la ciencia. Esto está pasando todos los días en Colombia. Tan pronto hay más investigación y expediciones, aparecen nuevas especies para la ciencia, no que aparezcan nuevas para la evolución. Pero son buenas noticias. ¿Cómo hacemos para vincular estas dos cosas? Sabiendo además, y lo han dicho en todos los paneles y en todos los medios de comunicación, que sin la minería no tendremos toda la capacidad tecnológica para administrar la biodiversidad. No tendremos los drones para hacer monitoreos de bosque. No tendremos los computadores para hacer análisis de Big Data que se requieren para una biodiversidad tan gigantesca como la que tenemos. No tendremos capacidad para hacer secuenciación de DNA. En fin. Y no tendremos lo que todos hemos necesitado en estos últimos meses, unidades de cuidados intensivos. No tendremos los minerales que se requieren para el bienestar. Pero sin bienestar, sin biodiversidad y sin minerales, no hay cómo construir bienestar. Porque los unos proveen servicios ecosistémicos y los otros nos proveen materias primas y capacidad tecnológica. Ahí, ahí es donde tenemos que hacer el vínculo. En este momento, la minería, incluso legal, y no solo en Colombia, está bajo un intenso escrutinio público y político. Especialmente la minería de carbón, por sus condiciones de fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el oro, el cobre y otros recursos metálicos están progresivamente atacados por la ecología política, por una manera de interpretar el uso de los recursos naturales, del uso de los bienes de los países por distintas razones. Distintas razones ideológicas, distintas razones prácticas, en fin. Y también históricas. Pero ese ataque es real y hay una visión progresiva, y a mi criterio irresponsable, de disminuir la importancia de la minería. Estamos tirando al niño con el agua sucia de la bañera, si lo queremos interpretar de una forma anecdótica. Como les decía, oro y esmeraldas han sido siempre parte de las narrativas culturales colombianas, y de un momento a otro, y por circunstancias históricas, también por el dorado mal entendido, por los problemas de la colonización, en fin, se volvieron símbolos de la violencia. Hay que rescatar nuestros recursos minerales de esa perspectiva. Y la narración es acerca de la no renovabilidad de los recursos, que se hace equivalente al extractivismo crudo y al robo de recursos, que es un discurso latinoamericano de vieja data que se sigue utilizando para decir que hay que mantener los recursos bajo la superficie. Y que eso, además, es lo que correspondería. La pregunta es, si no aprovechamos los recursos, si no desarrollamos esas capacidades para todo lo que requerimos, ¿qué clase de cultura vamos a construir? Pues la de la biodiversidad, la bioeconomía. Claro, ¿y cómo vamos a construir una bioeconomía sin recursos minerales? Este es un mapa que seguramente muchos de ustedes reconocen y que tiene que ver con la confluencia de conversaciones y conflictos entre comunidades indígenas y los sistemas extractivos de gas, petróleo y otros minerales, especialmente carbón, en La Guajira. Esa complejidad es la que hay que saber interpretar y eventualmente transformar en un escenario positivo, un escenario gana-gana para las actividades mineras con criterios de sostenibilidad y la restauración de los servicios ecosistémicos. ¿Y por qué ha sucedido esto? Siendo que la minería no es un motor de deforestación, por ejemplo, la minería legal. Aunque ha habido algunas cifras que muestran que obviamente para poder explotar un yacimiento se requiere la tala y la deforestación de un punto muy concreto en el territorio, lo cierto es que la deforestación colombiana, que es alta, está cerca de 120.000, 140.000 hectáreas al año, es una deforestación dirigida y promovida por acaparadores de tierra con intereses en la producción agrícola y legal o en la venta de tierras una vez se han valorizado en el mercado inmobiliario o en el mercado de las obras de infraestructura. Estos datos llevan muchos años sobre la mesa. La minería nunca aparece en Colombia como un factor de deforestación. La minería ilegal sí y habría que hablar de ello un poquito más adelante. La minería así... Bueno, entonces ahora quiero hablar en términos positivos para apoyar la idea de que la minería puede ser el factor diferenciador en términos de la conservación y la restauración de la biodiversidad en la medida en que permite encadenamientos más complejos y de mayor duración. La duración de los proyectos mineros y de los procesos de extracción es suficientemente interesante como para promover la restauración y el buen manejo de los ecosistemas. Y es lo que dice aquí, que si uno entiende la minería como parte de un ciclo ecosistémico mucho más largo, mucho más completo, puede identificar los aspectos que no están siendo relevados en este momento por las actividades mineras y que están siendo cuestionados por terceros. ¿Por qué? Porque los seres humanos normalmente vivimos en escalas de tiempo de una a dos generaciones. Tenemos una memoria limitada en ese sentido o una percepción limitada y cuando vemos más allá de eso tiendemos a romantizar, a distorsionar la memoria, a no entender lo que está pasando. Y ese es uno de los principales problemas de la ecología. La ecología funciona en escalas de decenas de años, de siglos incluso. Un bosque amazónico que ha sido talado demora entre 100 y 150 años en volver a restituir la complejidad de su condición original. Nadie se acuerda, si tumba un bosque, de cómo era para volver a restablecerlo. Nadie puede vivir el mismo bosque dos veces, tal vez haciendo una paráfrasis de la idea de que el río, nadie se baña en el mismo río dos veces, nadie ve el mismo bosque dos veces. Y por eso habría que mejorar la percepción y la comprensión de la minería en los ciclos ecológicos de los territorios. Y ahora más adelante digo de qué manera se puede hacer. Y luego cómo los títulos o el reconocimiento de las capacidades mineras, las concesiones mineras, deben tener o pueden tener mejores condiciones o mejores criterios de reconocimiento a las condiciones sociales y ecológicas del territorio. Sabiendo varias cosas sobre cómo funciona la minería, de cómo realmente incide en la biodiversidad. Considerar que el plazo más largo de la minería implica sobre todo pensar en el cierre minero. Desde el primer día en que empezamos a pensar en la operación minera, deberíamos pensar en el cierre minero. Se constituya en algo a 10 años, a 50 años o a 100. Pero es la garantía de que la actividad minera es parte de una economía circular que puede modificar el territorio, pero que va a entregar un paisaje nuevo en condiciones equivalentes o mejores. Y ahí radica lo positivo o el potencial de naturaleza positiva que tiene la minería. Se puede entregar en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento ecológico, la ingeniería y las capacidades financieras y sociales para hacerlo. Pero no siempre encontramos en la literatura ese momento que llaman en inglés la reclamación de la tierra como un proceso cerrado y cíclico. Mirarán ustedes en muchas de las gráficas que saqué que siempre se dice la empresa minera coge la tierra, la trabaja y la devuelve. Como si no fuese un problema más amplio donde hay más actores y donde hay políticas del Estado que deben intervenir. Y por supuesto yo sé que muchos de ustedes siendo de empresas privadas pues no les gusta pagar impuestos. Con razón, a mí tampoco me gusta pagar impuestos. Pero el énfasis en que solamente el provecho de la minería se da en el momento de la extracción y de la comercialización es muy limitado porque la rentabilidad de la minería se da a todo lo largo del ciclo. Lo que pasa es que tiene distintos actores. Y bueno, aquí voy concluyendo con el tema de la formalización. Sin formalización y legalización de toda la minería no hay cómo hacer esa clase de inversiones, no hay cómo pedirle a la minería responsabilidad ambiental y social. Pero sí podemos a la minería legal cada vez pedirle más que se haga con criterios positivos para la biodiversidad. Sobre todo en los temas de garantías de la calidad del manejo del agua donde hay muchas preguntas todavía y garantías para el manejo de los servicios ecosistémicos que son de uso común. Ecosistemas frágiles como los humedales colombianos, 30% del país está cubierto por agua y eso hace que haya una condición particularmente vulnerable a las actividades mineras si no se hacen con respeto de los ciclos del agua o pensando en las condiciones de adaptación a cambio climático, estos son los dos mapas, Colombia en los próximos 40 años se va a secar en gran medida y se va a calentar en gran medida eso hace que los eventos extremos también nos vayan afectando como a todos los países del mundo y eso va a implicar condiciones de construcción de resistencia y resiliencia particulares que hay que hacer viables de alguna manera. obviamente y concluyo con esto solo con un nuevo acuerdo social acerca de la minería vamos a lograr que la gente crea que sí es una actividad que puede aprovechar como marca país la noción de biodiversidad es decir Colombia puede hacer minería verde nos puede ir muy bien podemos posicionar todos nuestros productos mineros si genuinamente contribuyen con la restauración y la recuperación de nuestros ecosistemas. La trazabilidad es un elemento importantísimo no tengo tiempo de profundizar en ello pero lo han mostrado ahora con el tema de carbono neutralidad y con una cantidad de beneficios adicionales como la transferencia de tecnologías la robótica ambiental los temas de comunicaciones asertivas y no de mercadeo que a veces metemos en la misma bolsa realmente es suficiente con hacer bien las cosas y contar que se están haciendo bien para lograr efectos más positivos y sobre todo pedirle a los sectores que consumen productos de la minería que respalden la legitimidad del sector porque un sector de infraestructura que se hace el que no es con él la producción de acero de concreto de materiales de construcción no está haciéndole un buen servicio al país un sector de la salud que no respalda la producción de acero o de productos médicos de buena calidad no le está haciendo un buen servicio al país un sector agrícola que no entiende la relación entre minería y buena calidad de la producción no le está haciendo un favor al país necesitamos que todo el país defienda la buena minería la minería bien hecha aquí los institutos de investigación que tenemos son clave y las ONGs internacionales que están entendiendo cada vez más cuáles son las posibilidades y el potencial de vincular los distintos sectores económicos con la conservación o la regeneración de la biodiversidad deberían o deberíamos estar trabajando más de la mano con todos estos grupos para finalmente tal vez llegar a un comunicado de prensa como este en el próximo congreso colombiano de minería octubre 15 el 22 yo no sé si ya acordaron dónde va a ser y en qué fecha porque son en mayo abril el que diría que Colombia lanza una iniciativa nacional de minería positiva para la naturaleza con socios privados y públicos y ante todo lo que plantea es que se creará una plataforma de distintos grupos de interés con los cuales abordar los distintos temas del relacionamiento minero con el resto de las actividades productivas de la nación sabemos que para terminar ahora sí concluyo se puede hacer minería en Colombia se puede hacer minería en el país de la megadiversidad y se puede además hacer de manera sinérgica una minería del país de la biodiversidad como esa etiqueta se le puede poner a todo producto minero con unos estándares que ya se están comenzando a producir con una presencia en los mercados como la que ha tenido el café durante muchos años y que a la cual le falta mucho porque el café en Colombia tiene un efecto positivo en la naturaleza a veces no siempre nos falta camino por recorrer y porque finalmente necesitamos evolucionar las minerías las narrativas sobre minería para sacarlas del hoyo negro donde ha sido secuestrada pasivos ambientales una posibilidad adoptemos pasivos ambientales poco a poco pero en conjunto todo el país necesita resolver el tema no solo las empresas y hacer insisto que las comunidades locales tengan nuevas oportunidades de gestión de la biodiversidad en esos procesos regenerativos asociados con la minería una muy buena sinergia incluso con la palabra simbiosis no exageraría muchas gracias aplausos 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 thank you